¿Qué es Casadón Ratna? ¿Qué es Casadón? Ah bueno Buenos días, saludos y bendiciones Hemos enfocado acá un poquito de todo Hemos enfocado a Marta El día de hoy Bendiciones El día de hoy este Vamos a platicar algo muy interesante acá Y los invito a que se queden a ver este video ¿Qué es lo que vamos a hacer? O qué es lo que vamos a contar Pero sigamos acá porque si no aquí nos vamos a quedar en el video Si este video no es interesante para lo que vamos a decir Entonces ¿Qué es lo interesante para usted? ¿Qué es el chisme? ¿Es la polémica? ¿Es los problemas? ¿Qué es interesante para usted? Ya se acerca el 15 de septiembre acá Más que todo a nivel mundial Podemos decirlo porque no desconozco si en otro país Tienen otra clase de independencia Ajá, pero el día de hoy estamos acá Tal vez se preguntarán, ¿verdad? Acá está mi suegra Yo le digo mamá también Acá está mi esposa Tal vez las personas dirán Que como ahí siempre Critican un poquito de todo A ver si no nos alcanza la música Sacamos Pero bueno, entonces voy a hablar un poquito fuerte Porque está sonando la música Acá pues a veces como todas las mañanas Mi suegra se levanta Pueden ver el cultivo acá Acá Y como mi papá dice Y a veces mi mamá también Ella pues apoya tanto Bastante a mi papá Igual mis hermanos Entonces ya empezaron a chapear un poco Y después se va a fumigar O sea pues se le echa veneno Para que así pues más rápido Se mueren lo que es Este Algunos montes De que pues opaca la milpa Para que no crezca rápido Ajá A lo que quiero llegar O a lo que Les quiero explicar acá Es de que Mis suegros O mi suegra Ellos cultivan El maicito Para esta fecha Sacar el maíz Y vender una parte Y quedarse con una parte ¿O no es así suegra? Sí, así es Si no A comprar maíz Es caro O sea de que Todos si encuentran un quintal de maíz ¿O no vamos a traer dinero para comprar? Ay Dios Y un quintal Apenas una semana Ya hace uno quintal ¿Verdad que sí? Ajá A lo que Así sembrar Así se queda un poquito Y vender un poquito Para que así salga un poquito El dinero para Para así Comprar algunas cositas Ajá La mayoría de personas Para estas fechas 15 de septiembre Sacan su maízito Para Comprarles el traje Sí porque A los niños A los niños Ajá Más antes a mi papá pues Este Nosotros Ayudamos a mi papá A trabajar en la milpa Siembran sus cultivos Y para estas fechas Porque ya es Me imagino que Esta mazorca Mostrármela ahí amor Esta ya se va a tapiscar Ya Ajá Ya está Ya truena Ya se va a tapiscar Ajá Ya truena Pisto Dicen algunos Y mira Ajá Este Y lo bonito Que mi papá Cuando siembra Usted saca bonita Más antes Ala en serio Anda la Ana también Con su asadón Aquí anda también Aquí la Ana no descansa No A lo que vamos a ver Por si las personas Dicen que No Que si están acostumbrados Por qué no trabajan Por qué no siembran Algún cultivo Pues hasta hoy Les estamos mostrando Que es lo que Acá también Mis suegros Ellos también Le echan ganas Siembran algunas milpas Porque estamos En el tiempo de invierno Y ahí anda la Ana Miren Ahí anda la Sisa también Sisa Vamos a entrevistar a la Sisa ¿Cansada Sisa? Sí Si no has hecho nada Sí se cansa una Sí se cansa una Ajá Hoy día sábado Hoy día sábado Por eso que Las chicas no fueron A la escuela Y se van a preguntar Por qué Abelardo No está haciendo nada Porque Abelardo Es bien huevón Ajá Abelardo es bien huevón No le gusta trabajar No Yo estoy aquí En cámaras Nosotros así Antes Pues mi papá Mi papá Ahí sí que Mi papá Antes Mi papá No preguntaba Si querés O no Él dice Bueno Más antes Casi no Mis hermanos Eran más chiquitos Igual nosotros Mi papá Nos dejaba Dicho Con mi mamá Que eso Vamos a hacer En la misma Y nosotros Veníamos Esta clase De trabajo Se llama Tameguar Con asadón Y con el machete Y con el machete Pues machetear Sí Y dice que Así ahorita Porque mis hermanos Están grandes Dicen que no sé Qué días Vinieron todos Ahí anda la mina Y yo les quiero Les quiero preguntar Algo suena Y todo lo que está acá Todo lo que se ve De milpa Es lo que Es lo que Más que todo Mi suegro ha sembrado No Un pedacito Es de mi cuñado El pedazo Que está allá Es de mi cuñado Este Pues dos tareas Es de nuestro Ah dos tareas Sí Dos tareas Son como 48 metros De largo Y como 30 De ancho Algo así Es bastante Dos tareas Algunos le llaman Dos tareas Algo otros No lo conocen Por tareas Sino que solo Por metro Y a buena mañana Pues Mi suegra Pues dijo No pues Compartamos A ese video Acá Que es lo que Yo cultivo Dice ella Ah Sí O prácticamente En otras palabras Yo no soy huevona Dice la verdad Nosotros trabajamos Yo toda la vida Así Termino de lavar Mi ropa Y vengo así A chaporrear La milpa Y todo Y a buscar Así Hay mazor Que se cae Ajá Yo lo recorro Doy para mis coches Para mis poyes Ala Qué bueno Entonces Si uno no sale En la casa Y Dios Si uno se queda De brazos Cruzados Como abelardo Y mira Tienen para Riar Los pájaros Los pájaros Para jalar así Ah sí Voy a jalar Para que mire Cuando la milpa Todavía está Están verdes Para que las Ahorita ya no Porque como ya Está doblada Ya Ahorita lo vamos A esperar Es que se crece Y va a tener elote Y después Voy a Carrear Esas pájaro Pájaro No pues Ese es uno De los trabajos Que aquí se hace Bueno yo Prácticamente Todo lo conocen Verdad Pero para las personas Que tal vez Se preguntan Que tal vez Ana O las chicas No hacen nada Pues Ana Al igual Cuando la mandan A la milpa Tienen que venir A trabajar A la milpa Y esto Este monte Se hace Porque ya está Grandecito Al pie De la milpa Y yo creo Que van a jumigar Por eso De que se está Se está bajando Un poquito Ajá Y no crean Yo también Este a veces Cuando ya Tengo ganas Y estoy bien Yo pues También le ayudo Al suegro En algo No le digo Que en todo Porque sería mentira Sería un mentiroso Pero es una De las bendiciones Que acá en Guatemala Se puede Apreciar Se puede Saborear Porque Aquí mi papá Pues Él le gusta Bastante Así Sembrar Milpa Este le gusta Pues como dice Él va Solo de aquí Él se puede Ayudar un poco Algo Se puede ayudar Un poco Porque Él a veces Así también En otro lado Así como se le dice Este que le dan Prestado para la tierra Porque siempre Y él a veces Siembra Va como dice Y ya de ahí A veces saca Un poco Para vender Para hacer algo Solo dice Puede ayudar A mi papá También Es cierto Y si Y si vamos a hacer Un recorrido Acá en la aldea O en otros lugares Hoy Por ser el tiempo De invierno Porque estamos En puro invierno Acá en Guatemala Este Prácticamente Y escritamente Por lo general Muchos siembran Muchos siembran Los que tienen Esas posibilidades De sembrar Y hasta acá Ya vienen las hizas Chaporreando Buscándolo más fácil Y todos Como decimos Acá ya Con que ya pasaron Acá ya se ve Y acá está Lo que Ya está hecho Por si Aquí ya pasaron Va suegra Sí Ahí ya pasó Mi hijo grande De temprano Salió ayer Ah de temprano Ah Sí porque No aguanta el sol No aguanta el sol Por es temprano Levantó Y vino Sí porque se ve Que se ve Que ya pasaron Acá Con el azadón Y acá se ve Que Los dos pequeños Y sus hermanitos Tempranitos Se levantó Y ahí Mi hermano Él trabaja La bananera Y para que ya Madrigó un poco Para venir Es cierre Ahí vienen las heras Las heras Nos van a enseñar Ahí un poquito Cómo es que Hace el trabajo Así es Y la hierba mora No se ve acá Bien Bien Ah esa la Ah pues ya la pasaron Triendo La Ana lo cortó Yo lo corté Un buen caldito Y el guamón Con un huevito Ah sabroso Y como decimos Ese es el trabajo Que acá Muchos hacen Para que Cuando venden El maicito Se compran algo A veces queda Y a veces Cuando el maíz Este pues este Está muy barato Pues no queda Solo el trabajo Solo eso Lo que queda Ajá A mí me da miedo Porque a veces El calamito Corto también Y ahí viene avanzando Ya la acera Viene mucha Miren familia Es Yo creo que muchas Pasaron Los que están Los que conocen De eso Y de que Se fueron para Tuvieron otra oportunidad Pero se acuerdan De hacer este chance Pero como les digo Si este video No es interesante Para ustedes Dígame Qué es lo que puede ser Interesante El chisme Y si hacemos Chisme Nos critican Entonces mejor Cambiamos de contenido Para que usted vean También Hay personas Que trabajan En oficina Y no conocen De este trabajo Jorgen ¿Van?